Un total de 41 egresados de la Licenciatura en Enfermería del Campus Cajeme recibieron sus cartas de pasante en lo que históricamente se convirtió en la primera generación formada profesionalmente en esta unidad académica. La ceremonia estuvo a cargo del rector Heriberto Grijalva Monteverde quien felicitó a los graduantes por concluir esta importante etapa académica y a los padres de familia agradeció la confianza depositada en la institución para la formación profesional de sus hijos. Recordó que Cajeme es el campus más joven de la máxima casa de estudios al cual para finales de 2014 o principios del año 2015 se destinará una inversión de 40 millones de pesos para continuar con su crecimiento físico. También aprovechó la ocasión para felicitar a los docentes y personal universitario que no solo ha contribuido a la formación de esta nueva generación de profesionistas sino que también han sido fundadores del campus Cajeme. Como parte de la ceremonia de graduación Irma Guadalupe Ponce Gutiérrez habló a nombre de sus compañeros graduantes. Evelyn Estíbalis Hernández Zapodaca recibió el reconocimiento como la estudiante con mejor promedio de la generación y también fue la encargada de pronunciar el tradicional juramento de enfermería, mientras que Anabel Tejeda y Carlota Beltrán fueron nombradas como maestras distinguidas.